Bienvenidos a un programa más de En Sintonía con los Expertos. Hoy tenemos un grande invitado, nada más y nada menos que el Dr. Wilson Tenorio Mina. Él es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, ex presidente del Colegio de Médicos de Guayas. Aparte de que es un médico magíster, especialista en salud pública. Bueno, en sí pues tiene un palmarés muy grande. Bienvenido Dr. Tenorio justamente a este programa que es para socializar estos temas, que la ciudadanía conozca. ¿Qué es lo que hacen los seres y los ciudadanos como usted que están en dignidades, que representan un gran y tan importante como el de la salud? Muchas gracias, estimado Rafael, por estar contigo y a través tuyo de esta gran ventana que siempre hemos manifestado. Los medios periodísticos se constituyen en verdaderos divulgadores sanitarios, empoderando a la comunidad sobre los palpitantes problemas que en salud pública hay y existen. Obviamente pues ya se lo demostró en la época de pandemia cuando pudimos dar ciertas orientaciones respecto a cómo teníamos que manejarnos la población en momentos tan álgidos que hemos vivido. Ustedes justamente, perdón, se representan a ese gremio de baluartes, de héroes, que en plena pandemia hicieron ese sacrificio. ¿Cómo está la situación real de los médicos en el sistema, en forma general, en la salud pública? ¿Cómo están recibidos, atendidos? ¿Están justamente siendo en el sistema posgubernamental oídos? Bueno, al principio como que existía una especie de no tanto diálogo, hoy debo manifestar enfáticamente que estamos conversando bajo los preceptos básicos, elementales de lograr cristalizar mejores días en salud. Yo pienso que ha afectado, de manera, la situación de falta de presupuesto. Esto ha hecho que en cierta manera no se pudiese atender de manera oportuna al requerimiento de abastecimiento de fármacos, insumos, dispositivos, mejoramiento de equipos que se requieren en las unidades de primero, segundo y tercer nivel. Pero pienso que siempre y cuando se existe la buena voluntad y sobre todo cuando logramos concatenar esfuerzos conjuntos, tomando directrices y con la acción siempre prepositiva, pro-constructivista, se logran justamente, digo, criterizar los objetivos propuestos. Nosotros como Federación Médica, dispuestos a dar la mano para continuar adelante, para lograr arrimar el hombro y obviamente también apoyar con ideas, con ideas, con propuestas. O sea, desde la perspectiva de la Federación Médica, prácticamente ustedes están ya teniendo una propuesta para el gobierno actual, porque lamentablemente esto cambia de gobierno en gobierno y es allí donde se trastoca, no se le da continuidad a los procesos y es obviamente motivo de preocupación. ¿Cuál es la perspectiva de la Federación Médica Ecuatoriana a través de usted, que es su presidente, el principal de este tema? El último directorio médico nacional de la Federación Médica Ecuatoriana llevado a cabo en la provincia de Santa Elena, justamente decidió, y tengo que cumplir las directrices de este directorio, de tratar de establecer una mesa de diálogo que identifique los problemas locales que existen en cada provincia y transmitirlo a la Autoridad Sanitaria Nacional. Hemos hecho sendos oficios al señor presidente constitucional de la República, hemos apoyado la consulta popular de manera afirmativa y tendremos siempre una postura. Nuestra posición no es aquella posición de oposición loca y ciega, es una postura siempre de crítica constructiva y obviamente pues de ser escuchado. Creo que avizoramos a futuro seguir manteniendo una relación en la cual se puedan solucionar los gravísimos problemas que se suscitan en las diversas localidades, tanto en la parte médica con los profesionales de la salud, como también en cuanto tiene que ver con las falencias que pudiesen o existen en algunas unidades de salud del Ministerio de Salud Pública y también de la Seguridad Social. Justamente en unos momentos quisiera también hacer esa pregunta, las falencias de los vacíos o las brechas que hay por el talento humano en los hospitales. Pero antes de eso, que la ciudadanía conozca, ¿cómo ustedes recogen esta información como Federación Médica a través de las colegiaturas o cuál es el sistema que ustedes tienen? Sí, nosotros estamos con los colegios médicos provinciales, 23 colegios médicos provinciales, en los cuales nos notifican permanentemente todo lo que está ocurriendo en cada circunstancia geográfica sanitaria. Inmediatamente, ya sea sobre todo en la Seguridad Social, debo manifestar, han existido ciertos diálogos que han permitido frenar en un momento dado alguna situación de acoso laboral o alguna situación de traslados a veces que no tenían motivo o cesación de funciones y a veces se ha dialogado para que obviamente exista una revisión de los casos. Y ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, en la Seguridad Social, que revisar algunos procesos que quedaron pendientes por la transitoria undécima de dar estabilidad a los profesionales de la salud, así como de apoyo de ley humanitaria, que si bien es cierto ya la Corte Constitucional determinó una fecha, pero algunos quedaron en el tapete, están casos pendientes y que esperamos la sensibilidad de las autoridades de la Seguridad Social, del MSP, para lograr culminar estos procesos que ya fueron iniciados de manera oportuna. ¿Cómo está, a propósito de todos estos temas que usted lo maneja muy bien y en parte conocedor, pues como principal rector en estos temas, el reglamento a la ley de la carrera sanitaria? Hubo en el periodo anterior con el ministro Ruález bastante afinidad y obviamente se logró establecer pautas para lograr que se apruebe la ley de carrera profesionales de la salud, la ley de carrera sanitaria, y no involucra solo a los médicos, sino que involucra a todos. A los personales de salud, recoge a toda esta área. A toda esta área, obviamente. ¿De qué valía que uno haga un diplomado, una especialidad, una maestría, un PHD? Si igual seguíamos ganando lo mismo desde cuando comenzamos, ¿ya? Y es importante establecer que esto se ubica, se ubica en el CITIAL, reconociendo en cierta manera las experticias que tiene el profesional de la salud. Y también reconoce de manera económica la ubicación geográfica, reconoce los regímenes especiales de horarios, en las especialidades o ejercicios de profesionales que están en riesgo sometidos, por ejemplo, a los que trabajan con las máquinas de rayos X, que tienen un régimen especial y un tiempo para los cuales ellos pueden acogerse. Usted, que es la voz autorizada, el principal, en el tema de salud, desde la perspectiva multifacética, no solamente en el campo de salud, también en lo social. ¿Cómo está esto del Código Plata en las unidades de salud del país? No solamente en las del Ministerio de Salud, sino también de la Seguridad Social, porque a la larga todo termina siendo lo mismo. ¿Cómo está este tema? Que la ciudadanía bastante preocupa de estar. Bueno, ustedes conocen que a través de los diversos medios de comunicación, tantos televisivos, radiales y digitales, hemos manifestado siempre nuestra preocupación por la seguridad, no principalmente de nuestro personal médico, paramédico, y sobre todo de nuestros pacientes. Pensábamos que luego de haber pasado la época de la pandemia, ya habíamos pasado lo más duro y hoy nos enfrentamos a ganar con violencia, prácticamente algunas unidades operativas son incursionadas por elementos armados. ¿Y a la fecha cómo está la situación? Y se mantiene en algunas unidades, ha disminuido, pero se sigue manteniendo algunos índices de disrupción, de disrupción en aquellas unidades operativas, incluso hace pocos días el fallecimiento de un propietario de una clínica allá en la provincia de Banaví nos ha preocupado sobremanera. Entonces, esta ocasión es propicia para luego seguir manifestando que tiene que existir un código plata eficaz, efectivo, eficiente, que haya resultados. No puede seguir una seguridad externalizada, que es contratada, con apenas... Un tolete. Un tolete, cuando los que impulsionan son gente que entra con armas sofisticadas, y tiene que el ECU 911 modernizarse nuevamente y aplicar la tecnología de inteligencia artificial con detectores de metales, qué sé yo, rostros y todo eso, para que pueda mejorar el resguardo de nuestras unidades, la vigilancia de esta unidad operativa. O sea, debo de entender que se sienten desprotegidos. Exactamente, los resultados de las últimas semanas, en donde vemos que prácticamente existen algunos personales, algunos compañeros del personal médico y paramédico, hay unidades operativas un tanto alejadas, y más que todo quiero referirme a los médicos rurales, en donde para poder ingresar a estos sitios alejados, en las provincias de más alto índice delincuencial, como por ejemplo en Esmeraldas, Santo Domingo. ¿Cómo están haciendo? Entonces, a veces algunos han querido dejar las plazas de trabajo frente a las gravísimas amenazas para poder ingresar. En Guayaquil mismo, algunas unidades operativas que están en los sitios urbanos marginales, también el personal a veces amenazado, y obviamente esto nos preocupa sobremaneras. Sabemos que no podemos solucionar de la noche a la mañana los problemas, pero sí existe esta voz de alerta, esta comunicación, para alertar inmediatamente a las autoridades gubernamentales y de policía para lograr obtener justamente el resguardo pertinente y que acudan en caso de una seria amenaza. Qué terrible y realmente preocupante la situación, porque está de por medio la vida, y justamente... Algunos le piden vacunas para ingresar a la gente de trabajo. Eso le iba a decir, tras que está la situación complicada, los vacunan, tengo entendido, lamentablemente no se puede hablar mucho de este tema, por la seguridad también personal, pero de paso hay una falencia, y era lo que usted inicialmente tocó, una brecha o falta de talento humano, o de médicos o personal de blanco, en unidades de salud, de primero, segundo y tercer nivel. ¿Qué pasa con esto? Cuando se jubila un médico, se jubila un personal de salud, no hay la reposición también. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la acción que está tomando la Federación Médica dentro como institución también de respaldo al gremio de blanco, de los profesionales y todo el personal de salud? Porque eso también, aparte de no dar la oportunidad a los nuevos profesionales, no hay esas plazas para poderlas cubrir. Sí, nosotros estamos instando al CES a las unidades académicas universitarias y a las entidades empleadoras para que se logre conjunto, gremio y academia, trabajar de manera mancomunada para lograr que existan mayores oportunidades en universidades públicas, universidades estatales, para que tengan la opción de que los médicos jóvenes puedan formarse en algún tipo de especialidad. Pero nos encontramos también ya formados que a veces no podemos tener en algún momento opción de poder ocupar un cargo de especialidad en razón de que no existen las partidas. Las partidas no están siendo reemplazadas y esto nos preocupa. Cuando se jubilan algunos profesionales o alguien del sector de la salud no hay el reemplazo o no hay la agilidad, no hay el dinamismo oportuno. Entonces, esto no solamente ocurre en interés, sino también, estoy señalando, en la propia seguridad social. Las contrataciones están un tanto lentas y esto es que hay que ejecutar acciones inmediatas. La salud no es estática, la salud es dinámica y por tanto, tenemos que ese ir y venir de un primer nivel de atención en un centro de salud para ir luego a un segundo o tercer nivel de atención con especialistas, a veces se tarda un largo derecho. Y para eso hay que coordinar acciones tendientes a abastecer de profesionales que puedan otorgar la atención oportuna. Porque muchas veces en ese trayecto el paciente o bien fallece o es peor a su situación. Mire, y sobre ese mismo tema, ¿qué pasa con los posgradistas? Si no hay plazas de trabajo, ¿cómo hacemos posgrado? ¿Cómo avanzamos en el tema de salud? Realmente es preocupante la situación porque hay muchos profesionales con toda la intención, pero estamos migrando para poder encontrar esas plazas de trabajo. O sea, gastamos en profesionales en capacitarlos en nuestro país para que vayan a hacer carrera a otros, porque aquí no lo existe. ¿Cuál es la realidad, doctor, de este tema? Hay que abrir un poquito el abanico y flexibilizar todas estas situaciones que conllevan a impulsar de manera categórica el ejercicio de nuevas alternativas de especialidades y subespecialidades en el país. Entonces, esto es de seguir conversando. No es... Yo pudiéramos hacer un discurso panfletero, un discurso retórico, pero no se trata de eso. Se trata de seguir conversando, de tener un tono conciliador, porque si no, no nos vamos a escuchar de lado a lado. Y esa va a ser la postura en lo que resta ya de este periodo que me toca a mí como presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Qué bien. Me alegra escuchar lo personal en esa última parte porque es justamente lo que los egoterianos necesitamos. Esa parte era conciliatoria y más que nada modulada para poder encontrar soluciones. Y es ahí donde usted tiene esa parte todo muy clara. Hablemos de un tema delicado, de la eutanasia y la opresión de conciencia. ¿Cuál es su posición sobre esto? Hemos... Eso está tan discutido de inclusión en la asamblea de división de preceptos tanto dogmáticos como políticos. La Corte Constitucional determinó una vez que el caso de Paula Roldán acogió el pedido de la eutanasia y esto motivó que disponga al Ministerio de Salud Pública la reglamentación correspondiente. Entonces hoy ya contamos hubiéramos lamentamos que desgraciadamente no fuimos convocados o no se nos requirió la opinión para poder aportar. Nosotros tenemos un comité de expertos de la Federación Médica Ecuatoriana conformado por... ¿Cuál es la posición? La posición es definitivamente que hay que cumplir con la ley pero siempre manteniendo la objeción de conciencia. Es decir conocemos que los profesionales tenemos nuestras concepciones claras, religiosas, personales, hacemos uso de nuestro juramento hipocrático de salvar y mantener la vida hasta el último momento pero ahorita hay una disposición judicial que ya está reglamentada y que ahora toca pues también consolidarla a la Asamblea Nacional. Hasta tanto en cuanto si existe en una unidad operativa varios médicos un médico puede acogerse a la objeción de conciencia y no practicar cuidado es la eutanasia se convierte en un instrumento cuando existan parientes que ya quieren que el... la parte psicológica emocional también es un papel muy importante que se puede generar y ese es el miedo que se ha injustamente una posición que tiene que ser radical doctor y en honor al tiempo para tratar de tener un cuestionario y aprovechar la presencia suyo es muy importante repito y gracias por estar aquí la contaminación alimentaria ¿cuál es la posición también de la Federación Médica? Vemos a diario en la televisión pues en las noticias que justamente nos dan comida con plomo y otro tipo de metales que prácticamente son muy nocivos y cancerígenos para nuestro asunto ¿cuál es la posición de los que... Nosotros somos los que hemos destapado la olla de grillos y obviamente muchas veces las autoridades se encuentran con que... se encuentran con que no cuentan con los elementos necesarios para poder ejercer un control de calidad hemos hecho una alianza con el observatorio de alimentos de calidad de los alimentos que lo está dirigiendo pues Javier Javier San Andrés y con él hemos hecho y formulado una exhortación a las autoridades ¿Qué pasa con el ALSA? El ALSA no cuenta con laboratorios sofisticados altamente con tecnología para poder hacer un control eficiente eficaz y efectivo ¿El bioquímico que se dice el bioquímico hace falta hace falta muchos elementos y lo que más a nosotros nos preocupa y a raíz de la denuncia que hiciéramos de manera conjunta el Frente de Profesionales de la Salud de la Provincia de Guayas Federación Médica Observatorio de Calidad de Alimentos obviamente nos desayunamos cada semana con que no solamente era la canela sino también estas conservas algunos alimentos el agua la leche etcétera contaminados con metales pesados algunos quisieron minimizar pero obviamente tanto va estamos consumiendo de manera sostenida continuada que esto nosotros lo hemos relacionado a una aparición ante tanta contaminación no solamente por la bien alimenticia sino también por los factores ambientales el incremento en más de un 200% del cáncer en el Ecuador correcto entonces eso nos preocupa sobremanera sobre ese tema justamente del cáncer quiero solicitarle pedirle su opinión sobre el tema de las enfermedades raras en las huérfanas y catastróficas las neurodegenerativas justamente propiciadas por este tipo de temas que son pues ya conocidos pero que se está haciendo cuál es la posición justamente del término vuestro para poder enfrentar este tema hemos acogido la voz de aquellos que no tienen voz de aquellos niños con cáncer aquellas personas con enfermedades degenerativas enfermedades huérfanas raras y catastróficas obviamente venía justamente en este momento en una reunión con pacientes con enfermedad distrófica de Duchenne a quien fue ya reconocida esta enfermedad en el gobierno anterior y que hoy por una situación de tipo mal interpretada se está obviando la adquisición de atalures para los enfermos con Duchenne entonces estábamos y hemos hecho alguna exhortación a la alza al propio ministerio para que por favor a los que ya han venido tomando esta medicación por favor se les continúe porque hay un informe que en cierta manera manifiesta que han habido efectos colaterales pero nuestros genetistas nuestros investigadores a nivel nacional han demostrado porque al menos en los pacientes que están recibiendo esta medicina con los enfermos de Duchenne me refiero no ha habido ningún efecto pero es un informe de lo común para las otras enfermedades la falta de medicamentos de alta complejidad y en muchos de los casos no es por falta de gestión hospitalaria tengo a bien que nos conocemos en el tema como activista social en un plano paralelo al que estoy haciendo en este momento he hecho inspecciones como contralor social que se hace a través del consejo de participación ciudadana y los procesos están dando pero resulta que el CERECO no los agiliza o definitivamente los proponentes o los oferentes no lo hacen simple y sencillamente no confusas y son los únicos proveedores que hay ¿qué pasa con esa situación? ya hemos manifestado que ojalá exista decisión política eso es lo importante decisión política de la autoridad sanitaria para cambiar las reglas del juego muchas veces nos enfrascamos en procesos muy dilatados en procesos bastante tortuosos que impiden dinamizar y que esa medicina llegue a tiempo es importante sintonizarnos hoy más que nunca tenemos ese compromiso muy serio responsable activistas sociales periodistas médicos profesionales en general para lograr cambiar el sistema de salud necesitamos un sistema de salud que viabilice la realidad posible que interconecte que interconecte cambiar un nuevo sistema de salud que interconecte pero el CERECO es un cuello de botella es un cuello de botella por eso hay decisión política de quien está al frente de quien está al frente de la pero si hay esa decisión no hay la voluntad peor no va a haber el compromiso y es allí donde justamente seguimos repitiendo cada periodo presidencial esta situación hemos sido al menos los que estamos en el tema del atribismo social con las enfermedades catastróficas raras prácticamente omitidos ha dejado de un lado el tema de la compra de medicamentos e inclusive hay una acción de protección que se ganó y ahora en la fecha el estado la cumple y es allí que justamente queremos hacer fuerzas y en conjunto con vuestro trabajo grandioso que vienen haciendo como federación médica personalmente conozco el trabajo que usted viene haciendo y justamente hay que apoyarse y hay que apoyarlo porque definitivamente es la voz que nos representa la voz como usted dijo bien de los que no tienen voz y más que nada el personal de blanco que prácticamente en algunos casos es tan arrisconado ese es el compromiso que hemos adquirido con usted que es una persona que ha estado al frente de estas grandes líderes por obtener mejores vías para la salud de los ecuatorianos de aquellos sectores olvidados aquellos sectores vulnerables hoy tenemos nuevamente que hacer acciones que vayan o tiendan a cristalizar vuelvo y repito de manera dinámica procesos de abastecimiento para todo este grupo humano que no ha sido visibilizado obviamente estamos siempre a la orden hemos hecho un compromiso hasta que dure nuestra función y obviamente pues el compromiso se mantiene estimado doctor para mi es un honor y primero agradecerle por la entrevista haberla aceptado también es importante que la ciudadanía conozca que está siendo el principal el líder de la salud el representante del personal de blanco y no solamente del personal de blanco sino quienes nos apoyan justamente dando ese gran acudimiento en el plano de la salud pero también de la parte social depende mucho todo esto y justamente estos diálogos son para eso para que la ciudadanía conozca qué es lo que pasa desde la otra parte desde el frente desde la perspectiva desde a pie y justamente usted también se pone desde ese punto de vista como profesional y como ciudadano doctor quiero felicitarlo por todo lo que viene haciendo repito por estar aquí y comprometerlo para una próxima oportunidad el tiempo como siempre es enemigo de estos temas importantísimos que a muchos muy poco les interesa pero que debería ser de concienciación que justamente lo que debemos atinar para cambiar un país gracias doctor por haber llegado por venir muchas gracias siempre a la orden y nuevamente a ratificar ese compromiso muy serio y muy responsable que hoy más que nunca todos juntos tenemos un compromiso con nuestra propia historia hasta la próxima arriba